Con el 183 son 40, cambiamos la categoría, guarda todo esto, vientre para entorar, vacío garantido, vacío garantido, vientre para entorar, por lo menos los dos botes, bueno, poco a poco nos va a ir diciendo. En este caso puntual, 183 son 40, las vaquillonas de los girasoles, vacía para entorar, pesaron un tiraje a prueba de 296 kilos, que es anecdótico, simplemente una vaquillona soberbia, mucho tamaño, mucho estado, son de los girasoles, tienen 30 y 60 días de plazo para el pago, contra esa avenida Plata y Nuevo, que diga, son 40 muchachos. 20, 40, 60, no, 8.040, 40, 40, 40, 40, no más 40, 40, no, 60, 80, 80, 100, 120, 8.100 pesos, 100, no más 100, 100, te puedo dar un consejo de amigo, seguí mirándolas porque no estás para nada convencido, 8.100 pesos, 100, no más 100, 100, valen 8.500 pesos cada millón, 8.100 pesos, no más 100, mirá el desarrollo, mirá la clase que tiene, están bien de campo, acá en el verso, estado físico, hueso, tamaño, 8.100 pesos, 100, no más 100, 100, no más 100, 100, y se van a recife, 8.100 pesos, 100, no más 100, no más 1, 2, y en 8.100 pesos, 100, vos, fue, vendí, guajito, no te espero, no, seguro, nada, 8.100 pesos, 1, 2, y en 8.100 pesos las vendo, nada más. Espectacular, muchachos, las vaquillonas, son 50 espectaculares, ahí está, de las semillas, plata y bono, que digan, arranco también, tendrían que ahorrar 8.500 pesos, también dicen lo que quieren poner, hay 8.500, 400, 300, 8.000 pesos, los arranco también, tiene una chiquitita, muy chiquita esa, 7.8, 6.8, 8.20, 8.40, 60, 80, 79, 9.20, 40, 60, 8.100, 8.100, 120, 40, 60, 8.100, 220, 240, 260, 260, 260, 280, 320, 320, 360, no, 8.300, 100, 100, 100, 100, 100, 500, vale, 220, 320, 340, 360, no, 8.300, 40, 40, 40, nada más, 40, 40, 40, voy, 8.300, 40, 40, nada más, 40, nada más, 1, 2, y en 8.340 pesos, me tomieron el hígado, muchachos, 8.340, voy, nada más. 30 y 60 días, espectaculares, buenas, trazadas, muchachos, ustedes miran lo que es la clase, y sangrada también, atención, sangrada, trazada, digamos, en criollo, papeles el día, muchachos, eh, tan pipí cucú, ¿cuánto? Joya en un cataxi, muchachos, por 25 zonas, vaquillona, con 30 y 60 días, miren lo que es la clase y la calidad, eh, espectaculares, bueno, muchachos, rapidito, que vale, ¿cuánto? No hay nada en esa plata, arriba, arriba, vamos, muchachos, 7.6, 7.500, y el resto, ay, 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 vaya, tengo 7.000, muchachos, desempate, 200, 7.000, 7.100, 7.200, el de la bolsa atrás, 7.200, ustedes, señor, 7.200, por eso, 250, 300, 350, 400, 450, 450, insisto porque son muy buenas, 450, 7.400 con la derecha, 7.400 en frente del 1, 7.400 es una, 7.402, y 7.400, vende, vende, espero el 1, 450, que fue con mejor que 500, anotala, 500, 500, te insisto, en 500 anotala, 500, 550, no.